Era un jornalero que curaba siempre en las tierras de un señor Marqués Puso un arma sobre su boca, el jornalero se iba a suicidar Pero pensó que no era el culpable de su miseria que era el señor Marqués Pero pensó que no era el culpable de su miseria que era el señor Marqués No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti No, ¿por qué no huyas tú de mí? Yo tengo una bala para ti Gracias por ver el video.